¿Qué es la vida de uno? Para explorar este camino de cómo unos libros pueden acompañarte en la vida, tenemos aquí a un gran invitado, él es una persona que conozco mucho y admiro un montón también y que quiero mucho y él es Alberto Isola. Hola Renato. Hola Alberto, gracias por acompañarnos. No, gracias, me encanta conversar contigo de todo esto. Gracias, bueno sí, efectivamente estamos aquí para conversar acerca de los libros y cómo los libros nos vienen acompañando en este camino de la vida y cómo te han acompañado a ti también en tu vida. Y quería empezar preguntándote, ¿cuál ha sido el primer libro que llegó a ti y si recuerdas ese momento y cómo lo viviste? Son, en realidad son dos libros, ninguno de ellos existe ya, no sé qué habrá pasado, porque claro, yo debo haber tenido cuatro o cinco años, los recuerdo, recuerdo perfectamente esos libros, los he buscado, a veces uno también, no sé si te pasa a mí, me ha pasado muchas veces que a veces quieres encontrar esos libros, ya no los encuentras, ¿no? Pero sí, por ahí andan, no son los originales, pero sí son dos, tienen que ver mucho con mis abuelas, tuve dos abuelas que me incitaron a leer muy pronto y las primeras cosas que leí eran cuentos, ¿no? Y por un lado están los cuentos de Andersen, que a mí me marcaron de por vida y me siguen marcando, son mis autores favoritos, Hans Christian Andersen, que creo que además, como muchos libros, él escribía cuentos de hadas o cuentos para niños, pero no eran realmente cuentos para niños, ¿no? Y con los años, Andersen ha ido volviéndose otra cosa para mí, y luego Pinocho, ¿no? Pinocho en italiano, la novela además, me la arregló mi abuela paterna, y también es otro libro misterioso, ¿no? Me di el gusto hace ya 19 años de hacer un montaje, muy importante para mí además, porque quería que exploráramos con los actores ese libro, y no había libreto, el primer día de ensayos le di a cada uno una copia del libro, y entonces lo que hacíamos era improvisar mucho sobre el libro. ¡Qué bonito! Fue muy bonito, entonces esos dos libros creo que me marcaron, y con Andersen tengo una cuenta pendiente, así como me pasó con Pinocho, hace tiempo que estoy dándole vueltas a un espectáculo basado en los cuentos de Andersen. Mira, y es curioso como, sí, pues los cuentos tienen algo que conectan con probablemente ese momento de la vida, ¿no? Por supuesto. No sé si van al grano, no sé, ¿qué podríamos encontrar ahí? Bueno, son, los cuentos pues son arquetípicos, ¿no? Hay un libro maravilloso que escribió Bruno Bettelheim, que es este psicólogo, psicoanalista alemán, austríaco alemán, no estoy seguro, que se llama Los Usos del Encantamiento. Lo han traducido al español como Psicoanálisis del Cuento de Hadas, que es un título un poco duro, ¿no? Sí, es boom. Pero es un libro maravilloso que habla sobre la importancia de esos cuentos en la vida de los niños, ¿no? Esos cuentos que además mucha gente rechaza porque son muy violentos, porque son muy deprimentes. Y en realidad es que todo cuento infantil es un viaje de iniciación. Pinocho es la historia de este muñeco que se convierte en niño, ¿no? Y se convierte en niño cuando finalmente le salva la vida a su padre. Entonces, hay una serie de cosas complejas. Y Andersen era una persona, era un outsider en todo el sentido de la palabra. Entonces, todos sus cuentos tienen que ver con outsiders. Desde el soldadito de plomo hasta la sirenita, ¿no? Hasta el patito feo. Claro, claro. Entonces, es un maestro. Entonces, esos dos libros a mí me marcaron muchísimo. Y es bonito cómo llegó a ti a través de tus abuelas, ¿no? De mis abuelas. Este, cómo, este fue un regalo también familiar. Absolutamente. Y que ellas siguieron luego nutriendo. Siempre. Mi abuela materna me regaló dos libros muy importantes también. Mi primer diccionario de la Rusa Ilustrado. Además, el pequeño de la Rusa Ilustrado. Y una copia de Don Quijote, que todavía tengo. Ah, todavía tiene. Que también es un libro importante. Pero eso vino después. Los primeros libros eran estos libros de cuentos. Que además tenían ilustraciones. Y claro, primero vinieron las ilustraciones. Porque no podías leer. Entonces, no sabías leer. Entonces, eran las imágenes. Y después, poco a poco, fuiste asociando las imágenes a los textos. Y creo que sí, creo que lo que te impacta cuando eres niño y lees esos cuentos, es eso, ¿no? Bethlehem dice que los cuentos de hadas son como los viajes, los ritos de iniciación en las tribus. Donde a los niños los dejan solos en el bosque para ver que sobrevivan. Y los cuentos son eso, ¿no? Entonces, creo que tú te conectas con eso. Bethlehem dice que es muy importante que esos cuentos, además, Bethlehem dice que esos cuentos los tienen que contar los padres. Porque cuando los padres te los cuentan, es como una cosa tácita, como que el padre le dice al niño, yo sé cuáles son tus miedos. Yo sé qué te está pasando. Y te cuento este cuento para que veas que los puedes vencer. El libro es increíble, el libro de Bethlehem es un libro muy, muy bueno. Claro, y también ahorita escuchándote me pongo a pensar que, claro, leer un cuento o leer a esa edad puede ser como uno de los primeros momentos de iniciación y de libertad. Porque tú lees y estás en tu independencia y tú le pones la cara que quieres, el color que quieres. Como que son las primeras exploraciones de tu propia imaginación. Exacto. O te pasa, bueno, aquello que a mí me ha pasado cada vez que un libro me ha marcado. Que es que, como que a veces estoy leyendo, me acuerdo de esa sensación como, y miras alrededor, si alguien te está mirando, porque dices, este libro es sobre mí, este libro habla de lo que yo siento, ¿no? Y que es una experiencia alucinante. Sí, es bien bonito cuando sientes que está, yo también he tenido momentos en los que siento que un libro me está hablando en ese momento, ¿no? Y lo recuerdo, releo ese fragmento y digo, qué bonito. Pero bueno, Alberto, te propongo continuar la conversación en el siguiente bloque para ya, de repente, entrar en estas otras etapas, esos otros libros más allá del cuento, ¿no? Vale. Ustedes aquí también quédense en Tanto por Leer. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Tanto por Leer, conversando con Alberto González, aquí en plena conversación. Y justamente, recordando un poquito de Pinocho, pero Alberto, te quería preguntar ahora, luego, más adelante, ¿no? De repente ya en la etapa escolar o cuando entraste a estos años, ¿qué libros te marcaron? ¿Qué libros de repente dices, de repente están hablando de mí, no? Claro, yo leí pues todos los libros que uno leía en esa época, ¿no? Salgar y Julio Verne. Salgar y... Pero nunca me... O sea, me gustaba, pero no era lo que más me gustaba. Creo que había como una, no sé, una búsqueda de... Es que una de las cosas que tiene Anderson y que tiene Pinocho es algo oscuro, que tú no sabes muy bien qué es. Te contaba justo ahora en la pausa cómo en la novela original, Pinocho mata a Pepe Grillo de inmediato. Lo mata. No lo deja ni siquiera hablar. Entonces, sí leí todo eso, pero creo que seguí leyendo cuentos y cosas, pero el primer libro que me impactó ya en la adolescencia fue una novela de un escritor que yo adoro, que se llama J. D. Salinger, ¿no? Que además es un autor muy particular, ¿no? Es un hombre que escribió solo algunos libros, que era un tipo que se recluía, que se murió y aparece, aparentemente ha dejado un montón de libros por editar. Y el libro se llama El Cazador Oculto. En inglés es The Catcher in the Rye, que se traduce como el cazador o el que te atrapa, es un juego, ¿no? El que atrapa a los niños para que no se caigan. Y es una historia, votada en primera persona, de un adolescente. Es un libro muy duro en muchas cosas, pero también es una cosa, me lo hicieron leer en el colegio y fue también como decir, yo siento las mismas cosas que siente. Además, ese momento de adolescencia donde todo es pésimo y malo y no le perdonas nada a nadie y todos son idiotas. No le perdonan nada. No, es que todo el mundo es idiota menos tú y nadie entiende tu sufrimiento. Claro. Es el libro que me impactó muchísimo, muchísimo. Me impactó muchísimo. El otro libro que me impactó en esa época es un libro, tú estuviste en El Señor de las Moscas, ¿no? Sí, yo estuve en El Señor de las Moscas. Bueno, ese es otro libro fundamental. No lo traje, pero ese es otro libro que también me marcó tanto así que hice una versión de teatro. La primera obra que yo dirigí... ¿Ah, sí? Claro, sí, eso se lo conté a Paco. Ah, mira. Cuando ustedes hicieron la obra. La primera obra que yo dirigí fue El Señor de las Moscas y yo hice la adaptación. ¡Qué bueno! Y tenía 17 años. No estaría fácil hacer una adaptación de... Ahora pienso que era sumamente atrevido, ¿no? Ese es otro libro muy perturbador también, ¿no? Claro, claro. Porque es un libro sobre la oscuridad también, ¿no? Sí, y te lo ponen en un ambiente de niños, entonces... Claro, de un colegio, ¿no? Claro. Tú también has estado en un colegio parecido al mío, entonces... También. Todo ese mundo, ¿no? Esos libros me marcaron también muchísimo. Pero claro, preferí hablar de El Cazador Oculto, porque además los otros libros... Escribió cuatro libros. Escribió Nueve Cuentos, El Cazador, Franny Sui y Simón, una introducción, que son libros a los que yo regreso siempre. ¿Y has traído El Cazador Oculto? Solo he traído, pero ahí está, El Cazador Oculto está. Ahí lo tienes. Mira, esta edición. No es la edición original, ¿no? Aquí está la... Ese es, de acuerdo a la edición original, que era un libro rojo. Ah, sí. Pero ya no está, no lo pude conseguir. A mí me lo prestó una amiga, mi amiga Vanessa Geldres. Claro. Me lo prestó, me dijo, tienes que leer este libro. En un momento que yo también me encontraba así como conflictado, me dijo, y me lo leí en un tirón. De un tirón. Me lo leí en un tirón. Es un gran libro. Claro, tú sabes que es un libro que después ha causado mucha controversia, porque era el libro favorito del hombre que ha asesinado a John Lennon. Ah, sí. Hinkley se llamaba así. Ya, ya, ya. Y él citaba mucho. Y claro, es que hay toda una lectura muy interesante, ¿no? Que dicen que en realidad ese chico es un criminal en potencia, que hay una cosa como... Sí, sí, sí. Bueno, yo no lo sentí cuando lo leí, pero sí, pues hay cosas oscuras. Y después me he dado cuenta, revisando, que claro, a mí lo que me llamaba siempre era eso. Esas zonas como oscuras, como poco transitadas, ¿no? O sea, poco mencionadas. Por ejemplo, el otro libro que traje que me marcó muchísimo, es otro escritor que me encanta, es Ray Bradbury, por ejemplo. Acá está. Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción. Ese libro es uno de mis libros favoritos, Crónicas Marcianas. Es un libro supuestamente de ciencia ficción. Es básicamente una crónica a través de varios cuentos, desde las primeras expediciones de los hombres que llegan a Marte. Entonces, en cada cuento, ¿no? Es brillante. Hay una expedición que terminan todos en el manicomio, por ejemplo, en Marte. Los meten a todos en el manicomio. Después hay uno que es un personaje que va adquiriendo las personalidades de todas las personas que han muerto. Entonces, lo persiguen y lo vuelven loco porque todo el mundo quiere que esté para poder ver a sus muertos. Es un libro increíble. Es un libro increíble. Y Ray Bradbury es un autor increíble porque además escribió una novela maravillosa que se llama Fahrenheit 451, que es esta novela donde los bomberos en el futuro queman libros. Es verdad. Sí, claro, claro. Porque está prohibido leer. A mí él me encanta también. También tiene esta cosa oscura. Hay una cosa... Y yo me acuerdo que me compré todos los libros con mi propina y me leía todo. A mí la ciencia ficción no me encanta. Pero Ray Bradbury sí. Y me estoy dando cuenta que, claro, hay como un elemento en común, ¿no? Como esta, llamémoslo de repente, oscuridad o cosa oculta. Creo que eso te está llamando la atención. Absolutamente. Porque creo que era... Cuando tú leías Julio Verne o leías Salgari, pues era bastante previsible, ¿no? Bacán también, ¿no? Pero estas cosas... Claro, yo no sé si era muy consciente en su momento de qué cosa me pasaba. Pero creo que tenían que ver con cosas que yo mismo estaba experimentando, con dudas que tenía. Impulsos a veces, miedos, ¿no? Claro. Y de repente estaban ahí, ¿no? Y se vuelven una compañía, ¿no? Absolutamente. Claro, dices, esta persona me entiende. Claro, claro. Esta persona me conoce y me entiende. Y es curioso porque no sabes si te entiende el personaje o el autor, ¿no? Porque dices, también te empiezas a interesar por el autor. Muchísimo. O la autora, ¿no? Del libro, ¿no? Sí. Yo después, a mí lo que me pasa normalmente, me sigue pasando. Si alguien escribe algo que me gusta mucho, tiendo a tratar de leer todo lo que pueda de esa misma persona. Claro, claro. Investigas un poco. Y de repente podemos ahorita empezar un poquito a abrir la puerta del teatro, que es también como algo que llega a ti a través de la lectura, ¿no? Porque yo también siento que el teatro es texto. O sea, viene de la escritura. ¿Cómo así? Pero a mí me pasó algo muy curioso con el teatro. Me pasaron... Yo, cuando yo era niño, había una compañía de títeres y de marionetas, la famosa compañía de marionetas marroquí. Ya. Que hacían marionetas en los santos. Entonces, cada vez que yo tenía un santo, siempre me decían, ¿qué viene, el mago o viene el payaso? Y yo decía, no, que vengan los títeres, los marionetas. Y a mí me encantaban las marionetas. Y, como era el niño del santo, me dejaban verlo de atrás. Yo no quería verlo adelante. Yo quería estar atrás y ver cómo manejaban. Inclusive me dejaban manejarlo y todo. Entonces, mi acercamiento al teatro fue ese, siempre. Nunca... No asociaba el teatro a la literatura. Mira. Lo asociaba al hecho teatral. Y, por ejemplo, mi abuela italiana nos regaló una revista donde podía recortar cosas, pegarlas y armar teatros. Y entonces yo tenía títeres y eso. Entonces, el teatro para mí no tenía nada que ver con la literatura. Claro. Qué loco. Para mí, de repente, el teatro sí se asociaba un poco a la literatura, pero son caminos distintos. Sí, después vino la literatura. Claro. Pero, bueno, Alberto, te propongo continuar la conversa en el tercer bloque. De repente, adentrar más en esto del teatro. Y en lo que venga también. Ok. Ustedes también quédense aquí en Tanto por Leer. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Tanto por Leer. Estamos conversando con Alberto y viendo que, claro, tu conexión con el teatro no fue necesariamente a través de la literatura. Pero, entonces, ¿qué otros libros, digamos, conectaron contigo ya más adelante, de repente, en la vida? Bueno, Shakespeare. Este es un libro muy importante para mí. Es la famosa traducción de Astrana Marín. Astrana Marín. Es una edición española. Y, claro, este libro es muy importante por quienes me lo regalaron. Me lo regalaron los Brero, Aldo y Élide, Gianfranco y Lorena. Aldo y Élide eran como mis padres. Y Gianfranco y Lorena eran mis hermanos. Y me lo regalaron cuando cumplí 18 años. Mira. Y una de las cosas que me dedicaron el libro y una de las cosas que me puso Élide fue un texto de Alfieri, que es un poeta italiano que dice, serás verdadera gloria, toca a los que vendrán después la ardua sentiencia. O sea, yo todavía no tenía 18 años, no sabía qué cosa iba a ser, pero quería hacer teatro. Qué lindo te puso. Y este libro fue como un descubrimiento. Me costó mucho trabajo todavía después asociar esto, porque para mí eran textos y me parecía muy difícil asociarlos al teatro. O sea, el teatro para mí seguía siendo algo que pasaba. Entonces, esta traducción, que además es una traducción muy discutida, es una traducción muy literaria, muy literaria y literal, me marcó. Y quería leerte algo que tú conoces muy bien. A ver, por favor. O quien tuviera una musa de fuego para escalar el cielo más resplandeciente de la invención. Un reino por teatro, príncipes como actores y monarcas para espectadores de la escena sublime. ¿Te acuerdas o no? Claro que sí. Eso lo dijiste tú en Imagina Shakespeare. En Imagina Shakespeare, sí. Ese texto a mí me, por ejemplo, me... Claro, después, mucho después, cuando viajé a estudiar fuera y empecé a ver Shakespeare en el teatro, porque no había visto Shakespeare aquí, empecé a entender la unión entre la palabra y la acción. Pero originalmente, esto yo lo leí y me gustaba muchísimo, pero me parecían palabras. Entonces, decía, ¿cómo traduces esto? Y ese texto que acabo de leer es un texto fundamental porque habla de la teatralidad, ¿no? Sí, de la imaginación, ¿no? Exacto. De cómo te propone en este personaje que imagines, que vas a empezar un acto de imaginación. Tal cual. En este momento. Tal cual. Y es un poco también límite. Así que bonito que nos hayas leído este fragmento. Sí, es un tucmano, tú conoces, a mí me encanta, porque además cuando mi primer curso de actuación en la escuela del tuc, mi examen final fue ese texto. Qué paja. Y me acuerdo que me pusieron muy bien, 17. 17, ¿eh? Qué bueno. Sí, y es curioso también, pues, cómo te abre la lectura. Claro. Esta imaginación. Es que esa idea de cómo tú puedes unir la teatralidad, la acción a la palabra, como dice Hamlet, la palabra a la acción, la acción a la palabra, eso vino después. Eso vino después. Y, ¿qué otros autores, así, no necesariamente de teatro, sino ya como de la literatura, conectaste? Claro. Porque acá trae un montón de libros. Sí, lo que me pasó casi inmediatamente fue a partir del verano del 68, mi familia iba a Ancon todos los veranos, yo detestaba Ancon, no me gustaba, me encantaba el mar, pero no me gustaba tener que estar en la playa. Me metía al agua y me quedaba al agua todo el tiempo. Y mi madre leía. Entonces, cuando ella salía en la mañana y se iba a la playa, yo me robaba el libro que estaba leyendo. Ya, claro. Y un día apareció un libro. ¿Cuál? El de abajo. Es ese que tengo. ¿Este de aquí? Apareció un libro, además, con esta portada, que es la portada histórica, ¿no? Esta no es la edición, pero es la misma edición, la primera portada, que es 100 años de soledad. Es la primera portada. Claro. Esta creo que es la edición número X, ¿ah? Pero es la misma portada. Después han salido otras portadas, ¿no? Yo no sabía qué cosa era esto. No tenía ni idea. Me pareció rarísimo todo. No sabía quién era García Márquez. Entonces, mira, empecé el libro y, claro, lo tenía que leer durante el día, ¿no? Para poderlo leer, además, y me lo leí en dos días. ¿En todo? Literalmente, me escondía en todos lados y lo leía. Y, claro, es un libro, pues, que me marcó profundamente porque, además, como yo creo que te marcan las cosas que más te marcan, que es lo que me pasa a mí, que es cuando no sabes nada. No tienes idea de qué cosa es. Entonces, empecé y cuando esa famosa frase, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Me enganchó. Ese enganche es... Y me lo leí, me fascinó. Qué loco, Alberto. Y ese ejemplar fue el que... No, no. También se perdió, pero tenía esta portada. Esta es la famosa portada, digamos, de la primera edición, ¿no? Qué bonito. Y de ahí me enamoré profundamente de la literatura latinoamericana. Ese fue mi... Después de, digamos, las novelas, de, digamos, los cuentos, las cosas de Ray Bradbury, Salinger, empecé a leer mucha literatura hispanoamericana. Y el punto de partida fue García Márquez, y me leí todo lo que había escrito antes. Y después entré a Cortázar, porque el otro libro que anda por aquí... Ahí está, ahí abajo. Esto es una edición posterior de los cuentos. Los cuentos de Cortázar para mí son... Los cuentos. Sigo con los cuentos, ¿no? Sí, claro. Maravillosos. Había un libro, un librito más chiquito, que se llamaba Bestiario, que es el segundo libro de cuentos de él. Ese libro a mí también me marcó profundamente. Claro. Leer Casatomada, ¿no? Leer Sobremesa, que es la cosa del tigre que se pasea por... Sí, creo que se pasa el tigre que se pasea, la carta a una señorita de París. Entonces, con Cortázar me volví loco. Leí Rayuela y no lo entendí, por supuesto. Después sí, después sí, años después. Pero los cuentos, por ejemplo, siempre regreso a los cuentos. Y algo tiene la literatura hispanoamericana que conecta con nosotros. Claro. Pero yo era un niño, un adolescente, totalmente americanizado. Estudié en un colegio, en el Colegio Santa María. Todo mi acercamiento a la literatura había sido en inglés. Bradbury en inglés, Salinger en inglés. Y de repente empecé a leer muchísimo en castellano. Porque entonces fue como un descubrimiento de una realidad que además yo mismo no conocía mucho. Yo no sabía mucho de América Latina. Estabas como... Era un mundo muy distinto, ¿no? Oías a los Beatles, oías a los Rolling Stones, veías películas norteamericanas. Entonces el mundo de repente de lo latinoamericano para mí entró, creo que de la mejor manera, con 100 años de soledad. Y te gustó un montón, te gustó. Me apasionó y ahí empecé a leer todo. Me leí todo lo que pude de Cortázar, todo lo que pude de Fuentes, todo lo que pude de Juan Rulfo. Bueno, el otro libro que me marcó muchísimo es Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo también es otro libro. En realidad yo llegué a Rulfo por los cuentos. Tiene un libro de cuentos maravilloso que se llama El llano en llamas, ¿no? Ya. Además este hombre que solo escribió dos libros. A mí eso me parece... Esto es todo lo que escribió Juan Rulfo en su vida. Qué loco. Escribió un libro de cuentos que se llama El llano en llamas, la que yo creo que es la mejor novela latinoamericana y que me perdone, García Márquez, Pedro Páramo. Y un guión de cine. Ah, sí, y un guión de cine. El gavio de oro. Qué loco. Y nunca más escribió nada. Es como Salinger, ¿no? Salinger escribió sus cuatro libros y no escribió nada más. O aparentemente sí escribió, pero lo guardó, ¿no? Pedro Páramo también me fascinó porque además, pues, toda esta cosa de los muertos y los vivos. Claro, de alguna manera yo supongo que mi primera relación con Rulfo tenía mucho que ver con los cuentos de Andersen también, ¿no? Sí, y es curioso cómo traes de nuevo casi como constantemente los cuentos, ¿no? A tus gustos y a lo que te ha marcado. Y creo que también por ahí de repente podríamos ir como cerrando, encontrando un nudo ahí que se une, que es un deseo de repente de conectar de nuevo con estos cuentos y que se continúa, ¿no? El misterio, ¿tú sabes? El misterio. Creo que todo es literatura misteriosa, ¿no? No misteriosa en el sentido de novela de misterio, sino que hay algo siempre oscuro, siempre oscuro. Sí, sí. Y siempre misterioso. Siempre hay algo que tiene que ver con la vida y la muerte, que tiene que ver con los fantasmas. Sí. Sí. Y que se te presenta, ¿no? Como una cosa con inicio y fin, ¿no? Este, concreto. Aquí está esta historia, pero sí, Alberto. Sí, los cuentos me encantan. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por traernos sus libros. Genial hablar contigo sobre todas estas cosas. Gracias, gracias. De verdad que ha sido un bonito programa. Nos ha quedado corto, de repente se ha quedado colgada la poesía, tantas otras cosas que también te han marcado. Sí, claro, pero está bien, está bien. Estos son libros que, digamos, me marcaron en el momento como inicial. Qué lindo, qué lindo. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Que nos traigas aquí los libros que te marcaron. Gracias, Alberto. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa de Tanto por Leer. Como hemos visto, hay un montón por leer, hay un montón por qué conectarse. Y aquí estamos para presentarles las opciones y ustedes vayan viendo qué les llama la atención y por dónde va a ir su curiosidad y sus ganas de leer. Así que ya nos vemos en un siguiente episodio de Tanto por Leer. Gracias. Chao, chao. Chau. Chao. 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 Gracias.